TALER DE CORTE Y CORRECCIÓN Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estamos hablando con Nomi acerca de ciertas zonas, de ciertas novelas que llegan al taller, en donde hay una marcada inverosimilitud. Las cosas pasan porque pasan, digamos azarosamente, aleatoriamente. No hay, en varias novelas, no hay una lógica de los hechos, de los procesos que mueven a la gente a hacer cosas. Hay una cuestión, hay dos verosímiles. Uno que es el verosímil de la ficción, ya sea la ficción cinematográfica, la ficción narrativa, y otra que es la lógica, la verosimilitud de la lógica de todos los días, la lógica cotidiana. Un autor no puede basarse en la lógica cotidiana, en el azar puro, porque pasan esas cosas. En literatura es muy difícil lograr que la casualidad funcione. Lograr que la casualidad funcione. A mí me llamó mucho la atención cuando justo, 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 en aquella gran película de Tarantino, Tiempos Violentos, justo Bruce Willis está cruzando la calle y se encuentra con el semáforo que está detenido justo a su peor enemigo, al negro Marcellus que venía de comer unas hamburguesas, está con la caja de hamburguesas. Yo digo, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad increíble. Hay que ver cómo lo juega eso Tarantino, cómo lo hace verosimil, porque es muy difícil. Los dos, por ejemplo, se miran diciendo, vean la escena de vuelta, los dos se miran como diciendo, no puede ser, vos estás acá, vos, mi principal enemigo, peor enemigo, estás acá, justo frente a mí. Bueno, eso es una manera de trabajarlo, como poder se puede. Pero, hablando del tema de que hay un verosimil ficcional y un verosimil de la realidad, les voy a poner un ejemplo clarito para que descubran la dimensión del problema. En cine, en literatura, cuando un personaje está hablando solo, ese personaje está loco o en vías de volverse loco. Ahora, yo le digo a la audiencia, levante la mano, ¿quién habla solo? ¿Ok? Y el primero que va a levantar la mano voy a ser yo. ¿Ok? Y no estoy loco. O sí, digo yo, ¿estoy loco o no estoy loco? Bueno, en el supuesto caso de que sea verdad que estoy en mis cabales, hace muy poco hice un examen psiquiátrico para renovar mi credencial de legítimo usuario de arma de fuego, salió perfecto, todo, bárbaro. Yo al margen de eso, estas cosas hay que cuidarlas muchísimo. Si uno tiene una cosa muy loca en una novela, y en una novela realista, pongámosle, tiene que justificarlas de algún modo. Hay que ver el contexto de cada cual. Lo único que yo les digo es que no escriban cualquier cosa. No es porque de repente, como el personaje se le chifreó el moño, hizo tal cosa. Como el personaje estaba muy solo, decidió acertar otra. Y resulta que chirría mucho esa zona. La verosimilitud se resiente. Cuiden mucho eso. Uno tiene que justificar reacciones no humanas de los personajes, digámoslo así, reacciones no inhumanas. O inesperadas. O inesperadas, tenés razón. Totalmente sorpresivas, ¿no? Uno tiene que lograr que esa sorpresa en la actuación del personaje no sea un balde de agua para el lector. Tiene que acomodarse. No tiene que ser lo abrupto, no tiene que ser demasiado abrupto. Porque si no, el pacto de verosimilitud entre el lector y la obra se corta, se quiebra, y ya no hay quien la remonte. No hay quien la remonte. Hay una película que anda muy en voga ahí, Diamantes en Bruto. Un señor comerciante tiene así, un diamante de este tamaño. Un diamante de este tamaño. No sé, creo que eran tres lucas por gramo, tres lucas verdes por... Es una locura, una piedra así, una papota de este tamaño. Y ve y se la presta a un conocido, ni siquiera son amigos, un conocido basquetbolista para que el tipo le diga no, yo me siento bien con esta piedra, ¿viste? Voy a ganar el partido. Este va y se la presta. Yo a partir de ese momento, ¡pum! Se terminó. Pero no cancela la credibilidad, ¿no? Ya está listo. O cuando aparece su asenille en la última de la saga de termitos, es ridículo. O sea, ¿cómo dice usted? Yo realmente digo, ¿pero qué les pasa a estos tipos? Hay gente que, por ejemplo, a la película le gusta y dicen no, lo que pasa, que hacen un chiste interno. Bueno, será un chiste interno para ellos, pero no para el espectador, que se tiene que fumar una película de dos horas y pico, habiendo ya cortado, cancelado, como bien dijo Nomi, que me está haciendo gracias el cameraman, cancelado la verosimilitud. La moraleja de este programa es esta. Cuiden, o sea, no es que no vuelen ya, vuelen bárbaro, pero con una pata en el piso, ¿eh? ¿Ok? El alma en las alturas y los pies en la tierra. Y van a ver que ese pacto de verosimilitud no se va a alterar así nomás. Y si se altera, y bueno, volver para atrás, muchachos. O procurar hacer que de alguna manera eso sí se justifique. Bueno, lo hacemos con todo en esto que es canal Taller de Corte y Corrección. Suscríbanse, compartan el programa, comenten, les agradezco mucho que estén acá, cada vez estamos mejor. Gracias a Dios estamos repuntando ahora realmente este verano con Tuti. Hasta pronto, amigos. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.